Muy bien, muy bien, volvemos aquí a la cancha de Césped Sintético porque ya está Wom en la cancha, ya está Victoria también para vivir lo que va a ser estos segundos 45 minutos mientras en Ushuaia está ganando Italiano 1 a 0. Pero ya vamos a estar repasando cuándo comienza el partido aquí, comienzan los segundos 45 minutos y cuando ya podemos ver, Fernando, que hay dos cambios en la gente del elenco local en Victoria. Así es, señor, entró con la 14 el histórico Marcelo Pache Barrientos y con la 15 Leonardo Palavecino se fueron, con la 3 Roberto Rivero y la 9 Julio Mereles. Muy bien, ahí están los cambios en el elenco río grandense cuando tenemos novedades también en Ushuaia, Sandro. Exactamente, lo decíamos recién, uno iba Italiano ganando con gol de Cornejo, lo acaba de empatar la gente de Cuervos, uno en Ushuaia, uno Cuervos, uno Italiano. La pelota Dante Vigniuk me parece, Vigniuk el autor del gol de los Cuervos. No sé si es Dante, pero... Es Vigniuk, exactamente, confirmado Vigniuk, pone el 1 para Cuervos. Muy bien, empate en Ushuaia entre Italiano y los Cuervos. Aquí está ganando UOM 2 a 0, cuando vamos a ver cómo reacciona el elenco de Miguez que ya metió dos cambios, o sea, la cancha Palavecino por Julio Mereles y Marcelo Pache Barrientos por Rivero, cuando el primer remate al minuto nomás exige Armando Aquino que responde y responde bien. Arquero que ha tenido dos jugadas y por lo menos en su arco en la primera etapa pudo responder cuando el viento le devuelve la pelota a Aquino. Se incrementó el viento, Fernando, por lo que podemos oír. Eso les iba a decir, dos intervenciones ya tuvo el arquero, así que ahora la cosa se puso diferente, está atacando mucho más y al pelotazo también victoria. La pelota la tiene Peña, Peña que quería buscar el pase, viene el rebote, le va a quedar a Marcelo Barrientos para el costado, para que la tenga ahí, me parece que Suárez, sí señor, que se fue por el costado izquierdo, ahora Suárez que va a encarar su marca, quiere meter el centro, lo mete finalmente apenas, buscándolo a Pache Barrientos, no la pudo dominar el pelado número 14 que nos contaba que antes de comenzar el partido lo agarraron en el vestuario, le pusieron lacero a la máquina y bueno, le afeitaron la cabeza a Marcelo Barrientos que cuando llegue a su casa seguramente lo van a ver con look nuevo. O no lo van a conocer. O no lo van a conocer que puede ser peor. Es un peligro eso, ¿eh? Totalmente, ahí está la zona. Fíjese, a ver, nos lo decían, no, que se incrementaba el viento recién, la pelota hizo una parábola sobre el lado derecho y salió por el costado derecho. Sale jugando Suárez, Suárez juega atrás para Torres, Torres que quiere cambiar a la mitad de la cancha, ¿para quién? Para Pedroso, Pedroso que quiere meter el pase, lo mete finalmente, pelotazo largo que lo buscaba, me parece que era Abiburra Arena, pelota que cae en las manos del arquero, pero en dos minutos y medio de esta segunda parte no puede salir Womne, el viento le devuelve la pelota, la tiene ahora en la mitad de la cancha, el número 7, Matías Ojeda, quiere meter el pase, responde desde el fondo, la tiene Pache Barrientos que no la podía dominar, le picó mal esa pelotita, pide disculpas levantando la mano en el número 14, ¿por qué le habrán puesto el 14 a Pache Barrientos? Es por un gran historial. La bocha que viene ahora sobre el costado, viene el lateral para Ojeda que puede levantarla con la punta, lucha y pelea ahora, pero pierde la gente de Womne, aunque remataba mordido a Yala, la tiene Chávez que le va a pegar, uy, se cayó el arquero, la pelota pica una vez, pica dos veces en la mitad de la cancha, la domina el jugador Mora, Mora que la pierde, recupera ahora victoria, la tiene la Rondo, la Rondo que quiere meter el pase para Marcelo Barrientos que la pisa, quiere meter el centro, juega sin embargo, limpia el juego, buena pelotita ahora para el remate, el remate que exige Aquino, hay córner, córner para victoria, que busca y busca el descuento ahora. Sí, ahí está, no, lo decíamos recién y perdón que insistamos con el viento porque pasa a ser una táctica de juego, ahora la está usando victoria, en el primer tiempo la usó Womne, físicamente, fíjese, ya es la segunda llegada clara que ha tenido la gente de victoria. Eso es lo que le pide el banco, bomba, bomba, dice. Bomba, bomba, se me cruzó algo por la cabeza, pero no, justo venía, no, no, no. No, no, por favor. Bueno, hay saque de arco puede ser finalmente. Sí, saque de arco. Muy bien, ahí va, primer plano para el arquero Armando Aquino, cuando va a ser saque de arco, saque de meta que favorece al elenco de victoria, en 4 minutos 18, ya ha tenido dos tiros de esquina la gente de victoria que está muy adelantado ahora en el campo de Womne. Es más, la saga, la línea de fondo de victoria está parada en mitad de cancha. También, vamos a ver, el arquero que tiene la pelotita, hace cuánto que no veía eso. Viene el pelotazo ahora de Zapata, la pelota que la devuelve Suárez de cabeza, le va a quedar ahora Ojeda, toca hacia un costado, la revienta Rojas para arriba, la pelota que pica una vez, no pasa la mitad del campo de juego, y hay lateral para Victoria que va a ser el jugador Abdala, camiseta 11 buscándolo a Marcelo Barrientos que aguanta la pelota, la baja, la cubre con el cuerpo, quiere escapar. Y el rebote daba en Corol, nuevo lateral para Victoria. Sí, estaba revisando, mire, lo que es la tabla de posiciones, con este empate lo pondría primero a Cuervos de Ushuaia. Cuervos que está empatando con Italiano, ganaba Italiano 1 a 0 con gol de Cornejo cuando buscaba una buena descarga, me parece que era Peña, no lo encontró esta vez a Marcelo Barrientos, y Suárez que no se animó a ir, calculamos que por no quedar fuera de adelantado, cuando algo indica el árbitro, Fernando, ahora... Ahí lo está... Lo están retando, le están diciendo que no fue más. Ah, claro. Parece a... No, pero claro, pero le digo, ¿quién está fumando? Hay lateral que favorece a Victoria, lo va a hacer Abdala, Abdala que pone la pelota en juego, le va a quedar a Peña, Peña que ve buena, pelota al medio, si la gana Bigu, no puede, sin embargo, evitar el saque de esquina, el arquero aquí no... Muy bien, segundo tiro de esquina para Victoria en 6 minutos 13, aquí en la pantalla de Canal 13, mirándolo cómodamente desde su casa y desde el mundo también puede mirar el partido. Precisamente por www.canal13riogrande.com.ar para la Argentina y el mundo, puede estar viviendo Victoria de UOM desde aquí de Río Grande. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, la pelota va a venir de Marcelo Barrientos, le mueve el viento la pelotita, la acomoda Pache, ahí está, se acerca también para marcarlo Romero porque puede hacer un toque corto, lo hizo finalmente Pache Barrientos, la pelota que viene, despeja de cabeza a medios, pero el peligro no se va, la recupera Peña, Peña que lucha, Peña que pelea, gana finalmente la gente de Victoria, no puede encontrar el balón ahora, corta el juego ahora la gente de UOM, la pelota le va a quedar nuevamente a Marcelo Barrientos que lucha y pelea, pero sin embargo de cabeza, fue tiro de esquina, Fernando. Todavía no, a ver, sí, tiro de esquina, sí señor, tercero. Muy bien, tercer tiro de esquina para Victoria, 7 minutos de juego de la segunda etapa, 2 para UOM. Me parece que lo van a retar a Javier, se viene, a ver, a ver, a ver. Está muy razón este año. Lo llama Liña. A ese Riquelme de acá, disculpenme. A ver, lo echaron a los ayudantes de... A ver, ahí está, ¿no? A ver, Félix, ¿no? Sí. A Cielas. Bueno, hay un reto para el técnico. ¡Dale, ahí, listo, ahí, dale! Una llamada de atención, Fernando, nada más. Sí, me dijo Javier, bueno, que está tranquilo el partido, que siga así. Muy bien, el árbitro es Gabriel Peñarrieta, de la ciudad de Ushuaia. Cuando hay tiro de esquina, viene la pelota sobre el área, saltaba a cabecear Suárez. Tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina, el cuarto para Victoria. Cuando quedó golpeado Suárez, me parece. Sí, quedaron golpeados dos jugadores. Sí, cabeció justamente, y el despeje primero de la defensa de Ushuaia, le cabecea la cabeza, y bueno, ahí está, ¿no? Situaciones que suelen ocurrir rápidamente. Nicolás Zapata, casaca 5, si no me equivoco. Sí, señor, número 5, Nicolás Zapata, que calculo que fue Gallo finalmente el que cabeció. Calculo que chocó la cabeza, ¿no? Porque cayó... Se van intentando cabecear. Se toma la cabeza, ahí entró, entraron a atender. Claro, ahí está, ¿no? Tratando de despejar esa pelota, el otro de meterla al arco, los dos impactaron la cabeza, uno sacó la pelota, el otro sacó la cabeza, y ahí está esa situación. Esa pelotita que vale 1.200 pesos, ¿eh? Sí, señor. Hay que sacar... No sabe cómo la cuido, ¿no? Me imagino, ¿no? No le peguen fuerte tampoco, porque yo creo que... Vamos a ver. Bueno, y obviamente que acá también está el tema de están haciendo tiempo, ¿no? Exactamente, ya un minutito que está el juego cortado, cuando Victoria está por lo menos dominando el terreno de juego. Sí, también lo vimos en la situación del primer tiempo, ¿no? Cuando... Camilla. Uom Camilla, bueno. Cuando Uom pasó a ganar 2 a 0, que se repliega un poco hacia atrás, ¿no? Intentan ganar tiempo. Primero fue con el choque entre Vigurra Arena y Armando Aquino, que les valió varios minutos, y ahora tenemos otros minutos más. Lo vamos a ver durante todo lo que queda de este segundo tiempo. Bueno, y sale la gente, ahí va el doctor Carmasi también, a ver al jugador. Estaba cómodamente instalado, bueno, lo sacaron de la ambulancia. Ahora van a bajar la camilla. Y también, bueno, el técnico de Victoria le decía a Coqui Chávez, obviamente que él es el capitán, y que vaya también, obviamente, a interceder allí lo que está pasando. Exactamente. Ahí va, justamente, para sacar en camilla al jugador número 5, Nicolás Zapata, que saltó a cabecear con Rubén Gallo, Gallo que le ganó, le dio la pelota. Se ve que también golpeó la humanidad del jugador de Ushuaia. Y bueno, pide en cambio también, se ve que fue un golpe fuerte. ¿Se mueve alguien, Fernando? ¿Alcanzás a ver ya del banco de suplentes del técnico Canumán? Sí, hay uno que está también entrando en calor. Señor, si no veo mal, no alcanzo a ver el número, quién está haciendo. Ahí son dos jugadores, justamente, de la UOM, que están haciendo los movimientos pre-contactivos. ¿18 puede ser? Sí, me parece que sí, 18. Muy bien, Walter Seger, el número 18, que se está moviendo. No sabemos si va a ingresar ahora. Por lo menos, desde pedían el cambio, hace un instante nada más, la típica seña de cambio que hacía uno de los integrantes del banco de UOM. Bueno, ya le han sacado los botines también, por lo que se ve al número 5, Nicolás Zapata, que quedó muy, pero muy golpeado después de ese choque con Gallo. Sí, precisamente. Mire, estaba haciendo una tabla prematura. ¿Quiere que la repasamos? Sí, Fernando. Nico Sánchez es el que entra. Muy bien, ahí está, Nicolás Sánchez, camiseta número 19, en UOM. Y el que se va es Aldo Mora, que se lo están llevando justamente en la camilla. Fuerte golpe en la cabeza, por lo que vemos. Ah, bastante, se lo ve bastante dolorido, así que lo están subiendo a la ambulancia, ahí lo van a trasladar. Al Dó Mora, finalmente, el número 3. Sí, señor. Ahí está, muy bien, ¿eh? Bueno, esto complica, ¿hay que esperar la ambulancia? ¿Alguna pregunta? No, no, está, está la ambulancia acá. La ambulancia está acá, ya lo están subiendo. No, no, cuando se vaya, digo. Ah. Eso complicaría más. Mismos jugadores, les digo, jugadores de Victoria, de Laguón, el arquero, bueno, varios jugadores son los que también ayudaron a llevar la camilla, ¿no?, con el jugador adentro. Muy bien, ¿eh? Ahí está, parece que se va a reanudar. Estuvo parado casi 5 minutos el partido, ¿eh? 4 minutos y fracción. Todo se dio alrededor de los 7.30. Se viene el tiro de esquina, el primer palo cabeceado, un jugador de Victoria. Se viene el despeje a medias. Va a favorecer nuevamente al elenco de Río Grande. Un nuevo tiro de esquina que va a ejecutar Marcelo Barrientos. A ver, no, cambio finalmente cuando hay otro jugador golpeado. Sí, me parece que es el número 2. Había pedido el cambio recién, hizo el gesto de cambio después del tiro de esquina. Número 5, ahí está, Nicolás Zapata de Laguón pidió el cambio. Cambio también, cambio. Sí, sí, pidió el cambio ahí antes de que se haga el tiro de esquina. Muy bien, ahí se recuperó, me imagino, el banco de Victoria. Ahí está, ¿eh? Cuando se viene ahora... De todas formas, por ahí el cambio ya estaba previsto, porque habían dos jugadores que estaban precalentando antes de que salga el primero. Fernando, repasamos. Recién ingresó Nicolás Sánchez, me dijiste, camiseta 19. Sí, señor. Muy bien, ¿eh? Y ahora la cancha me parece que se viene el 18. Walter Seger. Walter Seger. ¿Calculamos que se va a ir el número 5, Zapata? Si no me equivoco, me parece que es... A ver. Porque... Había visto que el 2, decían, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver... Muy bien, ¿eh? Ya atrás del arco se está retirando, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cuando se reanuda el partido, la pelota que venía ahora jugada, ¿para quién? Para Romero. Romero que no iba a llegar. Pelota muy, pero muy larga. Y hay lateral para victoria cuando hay una nueva detención en el encuentro. Me parece que el asistente llama al árbitro. Sí, ahí está. Conversa con el asistente. Algo le está indicando sobre el lado izquierdo. Dice, está lindo el día. Sí. Está todo muy tranquilo, ¿no? Por lo menos... Está parado. Lo sabe... Me parece que es... Poder de casaca número 5, si no me equivoco. ¿Nicolás Zapata? Sí. Ahora lo voy a ver más a poco. Ahí está, sí, el 5, el 5, ¿eh? Está bien, Coqui, está bien. ¿Nicolás? Era lo que le mencionaba, ¿no? Lo que decía justamente Sandro recién. Cuando se vaya la ambulancia, ¿continúa el partido? Claro, porque la ley de deporte dice que no se puede iniciar ningún espectáculo deportivo si no hay ninguna ambulancia de asistencia. Ya no la tenemos en campo de juego porque lo retiraron al número 3 Aldo Mora, golpeado en la cabeza, lo que hace que detenga el partido, ¿no? Esto fue lo que le informa el cuarto árbitro al árbitro que está llevando adelante el partido. Claro, ¿eh? La ambulancia tuvo que retirarse para llevar al jugador de Ushuaia y bueno, y ahora... Claro, eso pasa en todas las disciplinas, bien como decía Sandro, ¿no? O sea, automovilismo, la disciplina que fuere, siempre tiene que haber una ambulancia presente. Exactamente, preciso es porque no se puede jugar sin la asistencia médica. Esto haría que complique más el tiempo, ¿no? Todo espera, ¿qué es lo que se hace? Se espera, no queda otra. Y no queda, por lo menos ya vimos ahí que la gente de UOM se va a su banco, la gente de Victoria también se va al suyo, lo vemos a Míguez. Bueno, algunos jugadores que van a decirle al árbitro que se puede jugar. Bueno, obviamente, ¿no? Los jugadores quieren seguir jugando y más Victoria que estaba justamente en un momento en que estaba dominando, si bien no con muchas llegadas, pero sí en lo que es el terreno de juego. Sí, precisamente por lo que habíamos dicho del viento, ¿no? Tanto era lo que hablábamos. Se había dado vuelta las cartas ahora para Victoria, que ya lo estaba aprovechando, ya habíamos tenido tres corners en menos de 12 minutos. A ver, chicos. A ver, sí, ahí está Fernando. Está... Solamente una palabrita, ¿se reanuda recién cuando vuelva la ambulancia? Cuando se encuentra el cuerpo médico y la ambulancia en el campo de juego. Muy bien, ahí está entonces la palabra oficial. Cuando vuelva el cuerpo médico se reanuda el partido. Muy bien, ¿eh? Y este parate, ¿a quién le viene mejor? ¿A cuál de los dos le viene mejor? Eso creo que a la visita, ¿no? Y me parece que sí, ¿no? Porque en un momento en donde Victoria iba por el descuento, había tenido un par de tiros de esquinas peligrosos. De hecho, de esos tiros de esquinas vinieron las lesiones. Se tuvo que detener el juego esperando la ambulancia. Todo esto fue a los 13 minutos, ¿eh? Sí, 13 minutos del primer tiempo. Muy bien. Bien, nosotros esperando la ambulancia, esperando que se reanude el juego aquí en la cancha de Césped Sintético. Hacemos una pausa en Canal 13 y ya volvemos. Están como para continuar cuando tenemos novedades de la capital de la provincia, Sandro. Terminó el partido entre Italiano, entre la gente de, perdón, de Italiano, sí, Cuervos 1 a 1. Victoria iba a decir bien. Empate final, 1 para la gente de Italiano, 1 para Cuervos. Muy bien, es un punto importante para Italiano también que necesitaba sumar, sí o sí, cuando aquí en Río Grande se reanudan las acciones después de estar casi 15 minutos el partido detenido por la lesión de un jugador de Nicolás Zapata y de Aldo Mora. Ataca victoria sobre el arco de Aquino. Hay saque de arco que va a ser el 1, camiseta número 1. No, camiseta color rojo, pantalones largos para el golero de la capital de la provincia. 20 minutos, sí. No, perdón, decía que por allí un dato a tener en cuenta, ¿no? También el tema de estos 15 minutos de haber estado los jugadores inactivos, hay que tener en cuenta también por allí, ojalá que no suceda, el tema de lesiones, ¿no? Exactamente, porque estar con el cuerpo ya entrado en calor y después del parate cuando viene el remate. Me parece que era el número 10 Alejandro Peña. Pache Barrientos, Pache Barrientos. Marcelo Barrientos que probaba de zurda, me parecía porque había probado de zurda, ¿eh? El zurdazo de Marcelo Barrientos, bien, buena respuesta de Aquino que terminó con la pelota en sus manos y ya metió el saque ahí lateral para el elenco, para el conjunto que está ganando este partido con goles del número 20 David Aguirre y de Roberto Rivero en contra. Todo esto en el primer tiempo, dos WOM, cero victoria cuando ataca el elenco de Río Grande, pelota que viene para Marcelo Barrientos que se quería escapar. Parecía que lo agarraban o parecía que algo pedía el jugador de Río Grande, pero ya tiene la pelota el arquero Ushuaia que mete un pelotazo alto y largo. Llega prácticamente a la mitad de la cancha, sale jugando. Ahora la gente de WOM se venía por la derecha, era Emanuel Corol, caía al suelo, ¿hubo falta o lateral? Sí, sí, cobró falta, cobró falta. Muy bien, va a ser falta. Hay que repasar también que por las salidas de Aldo Mora y Nicolás Zapata, WOM ingresaron. Nicolás Sánchez con la 19, Walter Seger con la 18, mientras que en el elenco de Río Grande ingresaron. De comienzo del segundo tiempo, Marcelo Barrientos y Leonardo Palavecino cuando está Corol en el suelo, también esperando asistencia. Sí, aparte dicen que, claro, claro, y dicen que fue afuera, dicen que fue afuera la supuesta falta, ¿no?, que marcaba en línea. Precisamente, ¿no?, es lo que se le están marcando al árbitro, al jugador, está fuera del campo de juego, el reglamento dice que puede continuar tranquilamente. Muy bien, se termina levantando Emanuel Corol, por lo menos para que sigan las acciones. Estamos en 22 minutos de la segunda etapa, pero el partido estuvo detenido casi 15 minutos por la lesión de Aldo Mora, que fue trasladado hacia el nosocomio local. Se reanudan las acciones, hay tiro libre, que va a ser el mismo jugador que había recibido la falta, Corol. Corol que va a meter el pelotazo, vamos a ver si el viento esta vez la saca, le pega mal, pero sin embargo la pelota le va a caer justamente a Ayala. Ayala que quiere meterle el centro, la tiene el arquero Chávez, que ya mete el pelotazo largo, fuerte, que llega a tres cuartos de cancha. Responde de cabeza Rojas, Rojas que la quiere tocar, le va a caer aquí en Apalavecino, que no podía. Viene el despeje a medias, ahora era del jugador Seger, Seger que la tira al lateral, reanuda rápidamente Victoria. La tiene ahora el conjunto de camiseta blanca, que es Victoria de Río Grande, despeje a medias. La captura ahora Abdala, Abdala que toca con Marcelo Barrientos, con Vigurra Arena que quiere meter una fantasía. La mete finalmente, pero hay falta de Corol, tiro libre, peligroso, favorable a Victoria. A tres toques lo hizo Victoria, muy bien el pase de Pache Barrientos, intentó hacer un taquito Vigurra Arena. La falta peligrosa sobre el lado izquierdo, muy cerca del arco Armando Aquino, cuando hay una amarilla. Muy bien, me parece que el cuatro. No alcanza a ver, disculpe porque estaba charlando un cachito con el doctor Jorge Carmasi, me apunta y me dice con el pulgar hacia arriba que el jugador está bien. Lo siguen atendiendo, pero está bien. Muy bien, esto también para por ahí la gente de Ushuaia, que pueda estar también mirando este partido por internet. Por canal 13 de riorrande.com.ar, hay tiro libre para la victoria en 24 minutos del segundo tiempo. Busca el descuento, ahí está, primer plano para Alejandro Peña, que va a meter el roscazo de derecha. Viene la pelota sobre el segundo palo, saltan todos, llega Aquino primero el arquero, se eleva a lo alto. Mano izquierda termina sacando la pelota por el fondo y un nuevo tiro de esquina para Victoria. Número 6 sobre el lado izquierdo, centro pasado nuevamente, ahora peligroso el tiro de esquina. Ahí va Bigu para pegarle de derecha, viene la pelota, el primer palo, el cabezazo. La pelota que rebota para aquí, para allá, no la puede sacar nadie, no puede. Abdala y se desespera, recupera, sin embargo el jugador de Río Grande lo camiseteó. Sí señor, lo camisetearon, buena calidad las camisetas de victoria, porque lo agarró de atrás justamente, desesperado me parece que era Coroll y un nuevo tiro libre, muy pero muy peligroso. Yo le doy al arco, Sandro, mirá ese ángulo cómo se ve. Yo la clavo en el ángulo, acá lo estoy mirando, me caen las bajas. Ahí está acomodando la pelota nuevamente Peña, habla con Gallo. Chicos, se va la ambulancia de nuevo, lo llevan. No me diga. Sí señor. Se está retirando la ambulancia. Dice señas Jorge Carmasi, lo llevan, me dijo que sí, se lo están llevando. Muy bien, partido de... Y otra vez detenido, a ver, vamos a ver qué dice el árbitro. No lo puede creer Miguel, se agarra la cabeza. Lo volvieron a detener. Muy bien, se fue nomás, se fue nomás la ambulancia y a los 25 minutos, nueva detención, rarísimo todo lo que ha pasado en este segundo tiempo. Disculpe, les digo, yo no hacía señas, bajó Carmasi, cuando bajó de la ambulancia, se acercaron los colaboradores del banco a dialogar con el doctor Carmasi, no pude ver bien qué decía, pero cuando le hice señas y estaba todo bien, me hizo, está todo bien, me hizo con el pulgar hacia arriba. Bueno, y ahora de golpe, le hago señas, ¿se lo llevan? Sí, me hace como diciendo, me dijeron que me lo lleve, una cosa así. Claro. Y bueno, por precaución también. También, sí, yo creo que sí. Estaba descompuesto el jugador, sí, el costado del banco estaba descompuesto. Bueno, cuando se retiró, pasó por al lado justamente de donde estábamos nosotros y se lo notaba. Para ser más claro, chicos, estaba con vómitos. Ajá, ahí está. Estaba con vómitos. Muy bien, producto por ahí seguramente de algún golpe, partido detenido nuevamente. La gente de UOM, que ahí la podemos ver en pantalla, que bueno, se acomoda nuevamente, seguramente para marcar la jugada, porque el tiro libre cuando se reanude es realmente peligroso a favor de victoria. Ahí cuando va gente a hablarle al árbitro también, pero bueno, es así. Sí, el presidente del club. El presidente del club Victoria está dialogando con la terna arbitraria. Claro, en este caso, bueno, los árbitros no hacen otra cosa que aplicar lo que es el reglamento. Perfecto, algo que hace Victoria ahora, que no lo había hecho primero, que ahora se va al vestuario, justamente como para no enfriarse demasiado. En este partido que podemos decir que es el más largo de la historia del fútbol. Sí, hay que tener cuidado con este retiro al vestuario si no lo autoriza el árbitro. Hay que estar muy atento a eso. Chávez se quedó en cancha, hay también algunos jugadores. Así que le están haciendo señas a eso, parece, ¿no? Que no se metan al vestuario. Ya se metieron, ya se metieron, por lo menos lo que veo acá, algunos por allí están queriendo regresar. A ver, vamos a ver. Están volviendo algunos. Sí. Bueno, quería ver si, bueno, vamos a ir al corte, pero quería ver si tenía la palabra el presidente de Victoria, pero bueno, si quieren vamos al corte y después vemos. Muy bien, ¿eh? Nos vamos a ir a una pausa, señor, señora. Esto va para largo, ¿eh? Así que a los 25.30, segunda suspensión del partido por lesión de un jugador que lo llevaron hacia el hospital. Sandro, vamos a una pausa. No se mueva del televisor. Después volvemos con el segundo tiempo de Victoria, Hugo. Muy bien, retornamos aquí a la cancha de Césped Sintético cuando tenemos novedades, Sandro, porque la ambulancia ha retornado y se va a reanudar finalmente el partido. Precisamente, ¿no? Después de varios minutos y por segunda vez en este segundo tiempo, el parate del partido por el retiro de la ambulancia que se llevó a dos jugadores. El primero por una lesión de juego y el segundo porque estaba descompuesto. Llevamos tranquilidad que está bien, pero por medidas de seguridad lo llevaron al hospital regional. Muy bien, Fernando, ¿todo listo? El árbitro ya de bloque y se reanuda. Ahí estamos. Muy bien, ¿eh? ¿Cuándo se viene el tiro libre para Victoria? ¡Ay! Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Gol! 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 ¡Gol de Victoria! Martín Torres parece que terminó empujando esa pelota, ni bien reanudado el partido. Ese tiro libre peligroso que apenas se había cortado las acciones de juego. La gente de UOM se juntó para defender el tiro libre impulsado por Alejandro Peña. La pelota no la pudo despejar nadie y terminó dentro del fondo de la red. La mejor manera para reanudarlo de victoria. ¡Qué descuenta! La descuenta, me parece que fue, después lo vamos a confirmar bien. Martín Torres y el partido ahora. ¡Gol de Victoria, eso es todo! ¡A Gracias por ver el video.